Ayer los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado, hablando de que se afecta la libertad de expresión. No sé cómo se les afecta. Si sacan un desplegado, tienes guardar un silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información. A ver, ¿no estará en reforma? No, pero el desplegado. A ver, pon la primera de la reforma, ¿alguna de esas la encontramos? Ahí está. Ahí están las masacres. Ahí están las masacres. Son predecibles. Muy obvios. Por ejemplo, en el país de España, o sea, en toda la prensa conservadora, todo este grupo siempre agudó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos. Deberían ofrecer disculpas porque se quedaron callados cuando se sacó al país. Y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el gobierno. Ya lo dije y lo repito. A letras libres de Krause le compraban prácticamente toda la edición. La revista Nexos también. Mezco Unes. Yo entiendo, cinco sexenios consecutivos viviendo al amparo del poder público, pues los hace reaccionar de esta manera. Nosotros no vamos a censurar a nadie. No vamos a perseguir a nadie. No somos autoritarios. No es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban. Mantenían una política de control absoluto a los medios de información. Pura prensa vendida o alquilada. Entonces no vamos nosotros a afectar la libre manifestación de las ideas. No voy a pedirle a los intelectuales escritores que simpatizan con nosotros, que están a favor de la transformación, que hagan un desplegado, porque eso no. Este es un corporativo. Este es un agrupamiento conservador. Fíjense esto. Odio puede llegar al río. Yo no odio. Yo soy pacifista y no hay odio. Lo que hay es honestidad. Honestidad intelectual y honestidad en lo económico respecto a todos. Y me gustaría que ellos mismos hicieran un análisis de contenidos de medios. Nunca se había atacado tanto a un presidente. Desde Madero.